De acuerdo a la reciente actualización del mapa de salud del MinSA, el año pasado fueron diagnosticadas 234 mujeres y un hombre con cáncer de mama. Se registró una reducción del 14% en la mortalidad en comparación con el año anterior. A pesar de la mejora de las estadísticas, los especialistas señalan que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte en las mujeres. Según las estadísticas de la OMS, el cáncer de mama es el número uno en incidencia y en mortalidad en las mujeres a partir de 2020. Lo que sí ha cambiado es que ha cambiado en el hecho de que la supervivencia, la paciente se diagnostica con cáncer de mama y es una paciente que vive más. Lo que hemos venido experimentando es que las poblaciones viven más. Al tener una expectativa de vida mayor, son poblaciones con mayor edad y que tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de todo tipo. En este caso que estamos hablando de cáncer de mama, pues de cáncer de mama. Los médicos aseguran que la prevención, los hábitos saludables y la detección temprana son clave ante esta enfermedad. Las pacientes que son diagnosticadas a tiempo cuando el cáncer de mama se encuentra en una etapa inicial tienen mayores posibilidades de sobrevivir. En la medida que tenemos pacientes diagnosticadas con etapas tempranas de la enfermedad, su supervivencia supera el 90%. Es decir, 9 de cada 10 pacientes van a tener un excelente pronóstico de vida por los siguientes 5 a 10 años. Además de la mamografía, ya tenemos otros métodos de imagen que nos pueden ayudar a detectar algunas lesiones que no son evidentes por la mamografía. Por eso, hoy por hoy, es recomendable, además de hacer una mamografía, complementarlo con un ultrasonido. La Organización Mundial de la Salud señala que en 2022 la región de las Américas representó casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama diagnosticados a nivel global. Calcula que la carga mundial por los distintos tipos de cáncer aumenten a unos 30 millones de nuevos casos para el 2040. El mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos. Yelkis Carrion, VozTV